Queremos aprovechar para invitar a la comunidad, queremos aprovechar esta oportunidad. Tenemos la vigésima segunda edición de la Feria del Libro, que se realiza todos los años en la Escuela Nº 13. Y este año contamos con Juan Chaveta, que es un ilustrador, ilustrador de puro pelo, y Oche Califa, que también es un autor. Y nos van a visitar el viernes 3 y sábado 4 de noviembre. Van a estar igual esa semana trabajando previamente en la institución, con los diferentes grados que han estado preparando talleres para trabajar con ellos. Y el viernes 3 y sábado 4 hacemos la Feria propiamente dicha acá en la Escuela. Vamos a utilizar la escuela, las aulas, el gimnasio. Vamos a contar con obras de teatro, talleres literarios. Hay espectáculos también en el gimnasio. Van a haber stands, muestras. Así que bueno, queremos aprovechar para invitar, ya que la entrada es libre y gratuita y es abierta a toda la comunidad. ¿Desde qué hora van a estar abiertos los espacios? El horario de apertura es a las 9 de la mañana en el gimnasio de la escuela. Están todos invitados y el cierre es el sábado 4 a las 20 horas. El cierre está a cargo de docentes y alumnos de primer grado, así que es una obra hermosa para poder acompañar y que nos vengan a visitar. ¿Y cómo se ha estado trabajando con los chicos? Bueno, desde el principio de año estamos trabajando en los espacios de taller literario. Nosotros, por suerte, este año tuvimos la oportunidad de contar con la seguridad que nos iban a visitar estos escritores en el mes de abril. Entonces, a partir del mes de abril, todos los docentes comenzamos a hacer un trabajo específico con ambos escritores. Cosa de que esta semana, que ellos llegan entre lunes y martes, los aprovechamos a full. ¿Y los chicos cómo estuvieron trabajando? ¿Les gustó la iniciativa? Sí, ellos se enganchan con todo. Hay grados que han pintado murales, hay grados que están haciendo, como tenemos el personaje del Cuco, haciendo cuconarios, la familia también nos ha acompañado, hemos trabajado junto a la familia, hemos visitado otras instituciones, promocionando, así que, no, los chicos están empapadísimos en el tema, esperando al creador de Puro Pelo y el señor Cuco. ¿Cuanto a lo que tiene que ver con la Feria del Libro? Bueno, se continúa trabajando precisamente en lo que es el libro de la institución. El libro de la institución, el broche de oro, bueno, es donde justamente todos los docentes, junto con sus alumnos, pueden mostrar sus producciones a lo largo del año, y creamos un libro que es propio de la escuela, lo editamos en la escuela, y bueno, ese día se descubre la tapa, donde también han sido ellos partícipes de la construcción y la confección de la tapa, votamos, y bueno, el lema de este año de la Feria del Libro es Apuro por leer, así que quedan todos invitados. Gracias. 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 Gracias.